¡Oscuridad! 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 Tu sinceridad Pero por eso pego No puede ganarme Si está entrando ahorita La luz al juego Pero si estamos En este ruedo No le doy luz A tu oscuridad Para que te quedes En puntos ciegos Pero espero No puede ganar Si hablamos de luz Me tienes presente Ya miraste aquel flash Ahora dime ¿Qué me puede pasar? Si estamos entre las sombras Tú dependes de mí Para existir carnal Ahora ¿qué va a pasar? Ahorita yo te contrarresto No puede ganarme Ni poniendo pretextos Está bien Tú eres oscuridad No te quedas la gran cagada Porque en la vida siempre te existen opuestos Entonces, si quieres yo te entro Y también si quieres al momento te resto Dime qué es lo que va a pasar Cuando la luz se te vaya No tendrás luz para estudiar ¡Tiempo! ¡Primera ronda! ¡Cuatro segundos libre! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro salidas! ¡Cuarenta segundos libre igual! ¡Cuarenta segundos libre igual! ¡Libre! ¡Dice! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuarenta segundos la gente me aclama! ¿Sabes por qué? Porque hoy día a mí La victoria me llama Y si este ahorita no me gana son cuarenta segundos Pero yo hoy te tumbé tu minuto de fama Ahorita que me quieres hablar No es un minuto, puto Te ejecuto un minuto para ganar Ahora dime, si nada puedes contar Si este no me gana, idiota Le quitaron el tema, se pone a hacer freestyle Pero dime, ¿quieres sentirte libre sin un tema? Y yo no entiendo muy bien cuál es aquel problema Le dicen, oye Vital le toca batallar con temas Y me dicen, ocao, sonope mano Esa ronda no era muy buena Dime que está súper fuerte Cuando sabes que así tú siempre te pones en un plan Te veo con los ojos rojos Hijo, estás un poco mal Si no vas a la iglesia, de frente pa'l hospital No, 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 no voy pa'l hospital Es más, si justo mis ojos me vas a mirar Estás bien pa' batallar Yo me voy a drogar Te voy a lanzar un poco de güey pa' poder visitar No me hables, que vas a ver cómo Vital responde Es más, hablas de personajes, nunca te asombres Hablas de personajes, tú mencionas tu hombre Cuando mencionen el tuyo, ahí tú sientes de más hombre Si no, 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 para mí te doy sencillo Es más, tengo a la muerte por suerte y en mi bolsillo Quería comerlo al gordito, al pobre chiquillo Tanto así, buscando la cola, tiene cola de tornillo Si la paras, la pensaste Si no, no, porque de pequeño retrasaste A la par donde estuvo, tú nunca me visitaste No estás a tope, esta liga, esta liga, nunca llegaste Me quedan diez, pero te he matado Es más, mirá por las huevas, ha alegrado Si no, a este momento tú no habías pensado Si los cuarenta son ochenta minutos retrasados ¡Tiempo! ¡Los aplausos, señores! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los superfinalistas de esta semana pasada con Miguel! ¡Los superfinalistas de la banda de tres, dos, uno! ¡Se la lleva Cazador! ¡Un aplausos, denle para Viral hermanos! ¡No ha pasado a la vez!